Luego de que Barranquilla fuera el escenario principal en la celebración del 20 de julio, la comparsa chiva periodística viajará a New York en representación del desfile central en los actos conmemorativos de la independencia de Colombia. En este desfile, la comparsa chiva periodística acompañará la carroza del diario de New York, un medio de comunicación hispano que participa activamente en este evento. Se espera que Barranquilla y el país tengan buena representación y contagie a todos los presentes en la Gran Manzana del Time Squad.